Just like that, just like that Muy buenas ruteras y ruteras, bienvenidos al capítulo 11 de Objetivo Norca Si no habéis visto los anteriores, como siempre, os los dejamos por aquí arriba para que vayáis a verlos En el capítulo anterior nos quedamos muy cerca de la frontera con Noruega Así que hoy vamos a cruzarla Espectacular Bueno, pues ruteras y ruteras Ahora mismo estamos cruzando Noruega Perdón por el grito, es la emoción ¡Estamos en Noruega! No entiendo esto, ¿autopass? ¿Qué es autopass? Hola, ¿qué tal? Supongo que eso es como un peaje, pero no tengo ni idea Vale, esto es de primero de viaje a Cabo Norte y esto es lo que pasa cuando eres un desastre con patas La mayoría de carreteras de Noruega son de peaje, unas son de peaje manual y otras son con el autopass Hay que registrar tu vehículo, ya sea coche, moto, furgoneta o lo que vayas, menos bici, cualquier cosa, en la página web de autopass junto con una tarjeta de crédito Se dice que si no te registras se van a encargar de buscarte y mandarte una cartita con el importe que has dejado a deber de todo tu paso por Noruega He de decir que a día de hoy a mí no me ha llegado nada, yo no me registré y esperando estoy abriendo el buzón cada dos por tres y no me ha llegado nada Pues ahí enfrente tenemos nuestra primera parada de Noruega y es la fortaleza de Fredriksstren o algo así Os lo dejo por abajo escrito porque es que no hay Dios que pronuncie estas cosas, de verdad Nos encontramos ahora mismo en la fortaleza de Fredriksstren, es muy difícil decirlo así que si lo he dicho mal lo siento Para los noruegos es un símbolo de resistencia porque nunca ha sido tomada esta fortaleza, siempre ha sido defendida y nunca ha conseguido perder una batalla La fortaleza se construyó más o menos en el 1600, 1600 y pico y lleva abierta muy poquito tiempo al público Lleva abierta nada más que desde 2002 Estas son celdas que hay en la fortaleza y la verdad que no me quiero ver yo aquí en pleno enero Aquí encerrado con una puerta chapa, esto tiene que ser horroroso Estamos buscando sitio para pasar la noche hoy y esto realmente era una carretera, os lo prometo Pero la verdad que mira, este caminito me gusta a mí para pasar así Esto, creerme que no es tan ancho como parece y dar la vuelta a la moto aquí Es bastante difícil aunque en la cámara se aprecia que tengo sitio pero no había sitio, os lo prometo Bueno pues ayer cuando me metí aquí la verdad que no pensé en cómo iba a salir así que vamos a por ello Voy a mover la cámara porque si no, no lo veis Conseguido, nos vamos desde aquí hasta el aeropuerto de Oslo Buenos días ruteros y ruteras, vuelvo a estar de vuelta y esta vez vengo a acompañarle en la aventura que le espera por Noruega Que prácticamente se podría decir que es su etapa final Me quedo ciega, la luz del sol Después de montar de nuevo otra vez la moto como si nos fuésemos a la guerra con todas mis cosas que Nano no está muy acostumbrado En el día de hoy vamos a ir a ver el museo noruego El museo del pueblo noruego Eso es, así que ahora os lo vamos a enseñar pero todavía nos quedan unas horitas por delante Vamos para allá Bueno pues esta bajadita va a estar cuanto menos curiosa He pedido a Cris que baje andando para no, si me cae o caerme yo solo porque no tiene nada de buena pinta Así que vamos a ello y suerte amigos Veamos Gracias por ver el video. ¡Muy buenas ruteros y ruteras! Me gustaría deciros una cosa del Museo del Pueblo Noruego y es que si solamente vais a visitar Oslo, merece la pena que vayáis a verlo. Pero si vais a hacer un viaje más largo por Noruega, os lo podéis ahorrar porque vais a ver un montón de casitas y edificios de ese estilo y además de forma gratuita. Dicho esto... Bueno, pues salimos ya del Folke Museum y nos esperan tres horitas de carretera hasta nuestro siguiente destino, que es una cabañita en un camping. Así que vámonos a por ello. ¡Espectacular! Aquí el amigo que lleva un mes de viaje casi no nota la diferencia, pero yo que acabo de venir de Madrid, hace un frío. Bueno, son las 7 de la tarde y ya está empezando a anochecer, aunque parece que la cámara no se nota mucho. Pero sí, empieza a anochecer ya y se nota que han bajado los grados mogollón. Estamos a media horita de alojamiento y lo que pasa es que hemos visto lo que veis detrás y hemos querido parar un poquito a que nos dices de frescor y a ver todo lo que nos ofrece Noruega. Mi odisea de montar en la moto. Pero si ruteras ahora, yo tengo el poder. Bueno, hemos hecho un cambio de casco porque el mío me hace polvo la frente. Y sí, sé que tengo una frente bastante prominente, pero es que lo paso fatal, no aguanto más de una hora con el puesto. El caso es que no se nos había ocurrido antes el probarme el casco de enano. Y no sé si es porque es más cabezón o lo ha dado de sí, pero no me aprieta nada y es súper placentero. Así que, eso sí, lo curioso es que es la misma talla. Así que, no sé, no sé. Beber olla. ¿Por qué te crezco la p... Tenía que decirlo. Cada vez que bajo de la moto, no me sufre una paliza. Porque no puedo abrir mucho de piernas porque está el saco ahí y no puedo... Le doy patadas siempre porque mis piernas son cortitas. Ojo, me estoy describiendo de puta madre, frente prominente, piernas cortas. Y después de pasar la noche en este agradable camping, nos vamos a ir a ver una iglesia de madera. Que la verdad que no tiene desperdicio. Vámonos. Algo que nos preguntáis un montón de veces es qué tal voy yo en la parte de atrás. Y bueno, ahora tenemos un poquito de prisa, pero os lo voy a explicar mientras nano conduce hacia la iglesia. Nos vamos a salir del camping ya, dirección la iglesia de Hadal. ¡Qué maravilla de carretera, por favor! ¡Ah, qué pasada! Me parece una atracción turística, pero no lo es. Es una iglesia al uso y de hecho todavía tiene actos litúrgicos que se llaman. Estas iglesias de madera se llaman Stadkirke. No sé si lo habré dicho bien. Se conservan bastantes en toda Noruega y se dice que es de alrededor del siglo XII. En ellas se mezclan el estilo vikingo y el estilo cristiano. La verdad que son bastante curiosas de ver. Ya que hemos hecho la parada obligatoria, que es espectacular. Eso sí, la iglesia de Handel, pero eso sí cuesta entrar, ¿vale? Entonces no hemos pagado. No sé si costaba 15 euros o algo así. Y bueno, como ya entramos a la réplica, pues está como que no. Mi odisea para subir todos los días, ¿vale? Porque hay que tener, yo creo, un poquito de flexibilidad porque mis piernas no dan para pasar todo esto. Pero bueno, hoy ni tan mal. Vamos dirección al pueblo de Hobet, que ahí es donde hemos reservado otra cabañita para descansar hoy. Y tenemos unas tres horitas más o menos para llegar. Dirección Bergen. En realidad tampoco quiero enrollarme demasiado con el tema de cómo voy yo aquí detrás. Porque tampoco tengo demasiado que decir. Solamente que voy genial. De verdad, o sea, no tengáis problemas porque la moto tira súper bien. Además que va bastante cargada. Normalmente la gente no lleva mochilas encima de las maletas. Y vamos bastante cargados y la moto va genial. Yo incluso voy muchas veces, vamos por no decir siempre, voy más a gusto con las maletas que sin ellas. Sobre todo la de la espalda, que para mí hace un soporte súper cómodo. El tema de la vibración, que sobre todo era algo que nos preguntaban al principio, yo no lo noto en exceso. Sí que es cierto que vibra, pero tampoco como para que se me duerman los pies. Así que va bastante bien. Bueno, ruteros y ruteras, Noruega me está flipando. Necesitaba esto. Así un poquito de salir de las ciudades para adentrarnos en bosques, montañas y naturaleza. Es brutal. Que siempre también me preguntáis que para cuándo la moto y demás. Bueno, no sé si os lo he confesado más veces. Pero a mí es que siempre las motos me han dado bastante respeto. Pero aquí el capullo de enano me está dando una envidia impresionante. Se está haciendo un viajazo brutal. Y yo esto no me lo vuelvo a perder. Que está muy bien venir a verle así de vez en cuando. Pero que va, ¿sabéis lo que me duele irme? Yo quiero continuar. Aquí no ponen miradores. No les mola a los noruegos enseñar lo que es suyo. Entonces no podemos parar a grabarlo bien. Pero es que es impresionante. A nivel temperatura, hoy hace un frío que te cagas. Una camiseta de tirantes. Así como interior. Una térmica. El forro polar. La chaqueta de la moto con los guantes de invierno. Y aún así, he de decir que noto el fresco. Lo hemos conseguido. El único mirador que hemos conseguido en condiciones. Lo tengo que grabar con mi móvil también para que quede... ...la vidilla. No es un mirador. Es un desvío que es una curva para entrar a un pueblo. Pero es que es lo que hay. También es brutal la cantidad de pasta que tiene la gente aquí. Que se permite casas increíbles, con coches increíbles, con autocaravanas increíbles. Bueno, no sé si estaréis escuchando a Nano. Pero justo en estos momentos se está diciendo que para él conducir por aquí es un sueño. Y bueno, este viaje era su sueño antes incluso de tener el carnet de conducir. Así que queremos animaros a todos y a todas vosotras que... Que todo lo que tengáis en mente lo cumpláis. Cumplir los sueños es brutal. Muchas veces los sueños, los límites, nos los ponemos nosotros. Y todos los no puedo nos los ponemos nosotros. Porque mira, a la vista está que sí que se puede, ¿no? Simplemente hay que aprovechar las circunstancias y los momentos. Pero tarde o temprano todo se puede cumplir. ¿No tienes dinero? Pues ahorra. ¿Quieres viajar de lujo? Pues a lo mejor eso es un problema. Pero ya veis que se puede cumplir gastando poco. Y bueno, a lo mejor tienes menos tiempo, lo que sea. Pero todo, todo se puede sacar tarde o temprano. Puedes hacer el esfuerzo de escaparte un mes, dos meses para hacer esto. Y puedes ahorrar poquito a poco para que si no es este año, sea el año que viene que puedas hacerlo. Pero todos los no puedo son excusas. No tengo dinero, no tengo tiempo, todo son excusas. Si realmente es un sueño, puedes cumplirlo. No sé si la cámara se aprecia, pero ahí al fondo estoy viendo una cascada entre las montañas. ¡Brutal! Sí, mira, un chorrillo. Ahí. Justo ahí, ¿lo ves? Mira, mira, mira. Rúteros y ruteras, vamos a dejar aquí el vídeo, pero no sin antes explicar lo que hemos recorrido. Este vídeo lo empezamos muy cerquita de la frontera con Noruega y fuimos dirección Oslo, que es donde me recogió Nano en el aeropuerto. Desde ahí fuimos a Beberolla, que es donde pasamos la noche en el camping, y al día siguiente hicimos el recorrido hasta Jovet. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis darle un buen like, podéis dejar vuestros comentarios y para los que no lo estáis, suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!